¿En qué estás pensando, chavo? En un gran amigo. Un amigo que te está buscando a ti. Y me está buscando a mí. Y también te está buscando... Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedo sentir Tú estás aquí 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 Tú Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tuna de amor Tú estás aquí 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 Me delenco en ti En el poder de la oración Cuando recibas este mensaje Haz una oración Eso es todo lo que tienes que hacer Solo detente ahora y haz una sencilla Y sincera oración por ti Por los tuyos Entonces envía el poder de la oración A amigos y familiares Por favor Si no envías esta hermosa historia Solo habrás impedido que muchas personas Se detengan por un minuto Para orar por ti Y por otras personas que necesitan de Dios La oración Es uno de los mejores regalos gratuitos Que recibimos No tiene costo Pero si muchas recompensas Haz esta bonita oración de sanación Procura no romperla Si no puedes enviarla Avísame es que escogí bien a mis seis personas queridas Envíala a quien tú creas que las necesite Padre nuestro camina dentro de mi casa Y llévate todas mis preocupaciones Enfermedades Temores Y por favor Protege a mis hermanos A mis hijos Mis amigos Y a toda mi familia En el nombre de Jesús Amén Si Dios está primero en tu vida Deja de hacer lo que estás haciendo Y envíala No la cortes Te lo pido de corazón Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!